Siento el calor de toda tu piel, en mi cuerpo otra vez Estrella mía, se enciende el ser, misteriosa mujer Con tu amor se les va, cuando verás Haz que mi sueño sea una verdad La ventana hoy hace el par Llévame un mundo donde puedas soñar Uh, debo saber si en verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad, en algún lado estás Sabe el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer, imagen lleva, misteriosa mujer Dejaste de mí, locura total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo vivo, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino, por el que vas Uh, debo saber si en verdad, en algún lado estás Uh, debo saber si en verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudarás Uh, debo saber si en verdad, en algún lado estás Debo saber si en verdad, en algún lado estás Oh, 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 oh Tú presenciar lo indivina, el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo Vivió Casi real Tengo que saber Si en verdad En la realidad Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber Si en verdad En la realidad Estás Solo el amor Que tú me das Me ayudará Te lo que tú me das 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video